Antes de bajar, si le parece, la arena de la política municipal, un par de cuestiones más a nivel nacional. ¿Qué se debería hacer con Bildu? A ver si esto me la aclara, porque la presidenta Ayuso dice que se debería instar a la Fiscalía o a la Abogacía del Estado a su ilegalización. Por otra parte, el PP a nivel nacional, que no, que con evitar que vayan terroristas en las listas electorales de Bildu, vale. A su juicio, ¿qué se debería hacer? ¿Cuál de las dos posiciones que tiene el PP últimamente está usted más cómodo o se posiciona por él? Bueno, hay una oposición que es unívoca, que es un escándalo lo de Bildu. Es un escándalo que en estos momentos políticamente Bildu tenga el papel que juega en la estabilidad del gobierno en España y en la dirección de las políticas nacionales. Y por tanto, desde el punto de vista político, nosotros nos repugna que Bildu esté presente en la forma en que esté presente y que se permita la chulería de llevar 44 terroristas. A mí me repugna aún más que Pedro Sánchez pacte con ellos, porque a los de Bildu los conocemos y los de Bildu son lo que son. Pero lo indecente de verdad en esto es que Pedro Sánchez pacte con ellos. Y en segundo lugar, desde el punto de vista legal, lo que nosotros planteamos es que desde luego tiene que haber un marco legal que impida de cualquier manera que se puedan presentar terroristas en las listas de Bildu. Y que en caso de que Bildu incumpla ese mandato legal, habrá que ir con todas las consecuencias.